Invitamos a que vivamos otra experiencia. Vamos a decirle a la gente que aquí no tiene que venir. Mira, cuando quieran venir a Río Paz, pero a Paz, al verdadero, no a uno que subimos esta mañana, que es hoy. No es el bañapero. No. Por favor, se paran bien tempranito, porque no es la hora que vamos llegando. Seremos a las 7 y ya vamos a hacer las 12 del mediodía. Horrible, pero bueno, ya estamos aquí, somos los que estamos y estamos los que estamos. Ah, sí. Y los que no vinieron, que sigan durmiendo. Ya se lo llevó. Pero no se ve tan amparatosa como el pulito de... Ya. Ya. Hay abocinas. Vamos, Juárez. Ah, se fue. Ah, se fue. Va a querer ahora, dale. No, 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 no. Vale. Mira, pero súbete los pantalones. Ajá. Ajá, eso. Ajá, eso. Mira, tengo que dar entre el corazón. Ay. Mira, va a querer. Va a querer. Va a querer. Voy a ir a la por. Ya. Ya. ¿Cómo se fue? Ya. 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 ¡Mami! ¡Dale, mamá! Una aguara, mi mamá se lanzó. ¡Ay, no! Se lanzó mi mamá. ¡Ya van! ¿Pero qué pasa, mamá? La recomendación es traerse sus zapatos para poder soñar en el río Pance. Les recomendamos que vengan y disfruten de este hermoso río. Se bajen. ¡Ahí va! Está grabando hace rato. ¡Tú puedes! ¡Mami! ¡Se te ve el culo! ¡Mami, gui, gui, gui! ¡Mami, gui, gui! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, gui! Yora, ¿dónde estamos? Estamos en el puente. No hay patito, no. ¡Pase! ¡No es que hay frío, blanco! ¡No 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 hay frío, blanco!